Hola, buenos días a todos de nuevo. En primer lugar, de nuevo agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria, a Fernando Caro, en este caso de parte de Farmamundi. Sí, soy la misma persona que hablaba antes de ortopedia, pero ahora me voy a centrar en otro campo. Soy farmacéutica, como comentábamos, y voluntaria en Farmamundi desde hace muchos años. Y vocal en su junta organizativa. Esta es otra de mis grandes pasiones, así que para mí es un placer poder estar aquí, presentaros nuestro proyecto y que conozcáis que el farmacéutico también es un profesional muy activo y que estáis todos invitados a participar en estos cambios que promovemos para la sociedad. Farmamundi, que este es nuestro logo, pues es una ONG. ¿Y qué es una ONG? Las ONG son asociaciones, movilizaciones que parten de la sociedad civil con la idea de promover un cambio. Están siempre partiendo de la observación de la realidad, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, denunciar situaciones que creen que podían ser modificadas y, sobre todo, con una idea de promover un cambio. No algo simplemente crítico, sino para conducir a un cambio. En el caso particular de Farmamundi, pues la integramos mayoritariamente farmacéuticos, así que en esta observación de la realidad nos centramos en lo que conocemos, la educación sanitaria y el medicamento, que es lo nuestro. Y repito, no solo a nivel nuestro, local, nacional, sino a nivel global. Luego, Ángel os complementará un poquito esta información, porque nos hemos decidido organizarnos un poco entre las dos ONGs. Realmente, la formación que se da en los estudios de grado sobre atención farmacéutica en cooperación y en acción humanitaria realmente es muy pequeña. Es prácticamente algo anecdótico, incluso a mí me parece que hasta un poco folclórico. Pero bueno, no está mal que esté presente y que deje una pequeña huella en los estudiantes de lo que es esto y una pequeña reflexión para los cambios que se pretenden promover. A nivel de los estudios de posgrado, sí que existe un avance en formaciones ya más específicas y qué deben cumplir. No existe un contenido único y yo creo que esos contenidos deben de estar basados precisamente en las experiencias que vivimos a diario, de las que hemos salido más o menos airosos, pero de las que podemos mejorar si de nuevo se pueden plantear. ¿Qué casos son estos? Pues voy a empezar desde abajo, por un ejemplo. Hasta hace nada todos sabíamos que existía el ébola. El ébola existía en África, muy lejano de nosotros, pero desde el mes de julio, agosto, septiembre, pues ya cuando lo teníamos aquí mismo, surgió un gran nerviosismo en la sociedad. Bueno, nosotros más o menos parece que hemos salido airosos de esta situación, pero realmente el foco partía de África, ¿no? Entonces, se trata de formar a los farmacéuticos en una vigilancia epidemiológica el control de estas enfermedades contagiosas que se están transmitiendo continuamente, que es un foco continuo de transmisión en los países en vías de desarrollo, para controlarlos allí y, aunque sea, también para que no trasciendan al resto del mundo. Siguiente ejemplo. Todos hemos oído hablar del terremoto de Haití, ¿verdad?, que tuvo lugar hace unos años, que asoló la isla, que supuso una gran cantidad de muertes y que realmente es una catástrofe natural que ocurre y que plantea una situación de emergencia para la que hay que estar preparados. Hay que planificar esas emergencias y disponer del material que hace falta para que inmediatamente sea enviado. Las primeras 24-48 horas son fundamentales. En este sentido, es verdad que a las ONGs farmacéuticas tenemos preparados medicamentos en nuestros almacenes, en el caso nuestro, en Valencia, para el envío de ese material, de esos medicamentos, pero también sistemas de potabilizadores. Cubrimos más el amplio concepto de la sanidad higiénico-sanitaria. Es verdad que en estas emergencias también nos ayudan los compañeros de la farmacia militar para formar rápidamente esos campamentos bases de atención primaria. Bueno, en Haití, rápidamente, cuando surge una emergencia, somos convocados por el Ministerio del Exterior, las agencias cooperadoras, y se planifica rápidamente cómo van a ser los envíos. Pero para eso tenemos que tener un material ya preparado aquí y saber planificar esas emergencias. Otro ejemplo. Parece que hoy en día, a diario, estamos hablando de la hepatitis C, ¿no? La hepatitis C ha existido de siempre, pero bueno, han surgido nuevos medicamentos y, bueno, pues desde las ONGs nos corresponde también llevar a cabo una denuncia de determinadas situaciones que podemos considerar injustas o que no hay un acceso equitativo en todas las comunidades autónomas o en el diseño de esas políticas que deben garantizar el acceso a los medicamentos si realmente son necesarios para cada caso en materias de cobertura y planificación de políticas de medicamento. Y, por último, en cuanto a la salud y el acceso a medicamentos esenciales a nivel global. Tengo que deciros que la OMS publica anualmente un listado de los medicamentos que considera esenciales. Os voy a decir un número que yo cada vez que me lo repito, pues realmente me altera un poco. resulta que con un total de 350 referencias, 350 fármacos, seríamos capaces de tratar el 90% de las enfermedades a nivel mundial. Es poco, ¿no? ¿Cuál es el stopcaje de los medicamentos que tenemos en una oficina de farmacia? Normalmente, mucho mayor. A mí me suena, por un lado, este resultado me altera. 350 referencias, fármacos, que serían capaces de tratar el 90% de las enfermedades en todo el mundo. Que esto sea una realidad parece sencillo, pero parece que no tiene lugar. Y se trata de planificar, denunciar estas situaciones para que realmente en todas las partes del mundo haya acceso a estos medicamentos. Evidentemente, si el farmacéutico está formado en cooperación para el desarrollo, está formado en conceptos de salud global, por supuesto puede trabajar en las ONGs, en las agencias de colaboración, pero también, bueno, pues en grandes instituciones. Está la OMS, están Naciones Unidas, incluso la FAO, en un momento dado. Pero también en el día a día, desde la oficina de farmacia, tenemos que ser conscientes de que hacemos una educación sanitaria a la población y que debemos siempre promocionar un uso racional del medicamento. Al medicamento hay que conocerle y también hay que respetarle. Y por último, comentar también los otros casos de los que veníamos hablando. Se trata también de adecuar las ayudas farmacéuticas a las necesidades, en el caso de emergencias, a las necesidades que surgen sobre el terreno, que son bien distintas de nuestra realidad aquí en nuestro país. Y en general, de ayuda humanitaria. Y por último, ¿por qué no colaborar en el diseño, en la planificación de las políticas relacionadas con los medicamentos y en realidad con la cobertura sanitaria que se puede ofrecer en nuestro país? Mi gran conclusión, esta sí la voy a leer porque no quiero que se me olvide detalle y además, siendo honesto, como decíamos, me han preparado desde PharmaMundi y no quiero que se me olvide una palabra, es indiscutible que el tratamiento farmacéutico es fundamental para garantizar el acceso a la salud. En las presentaciones de hoy siempre hemos hablado del farmacéutico como promotor de la salud y por ello el sector farmacéutico, el sector farmacéutico somos todos nosotros, o sea que todos nosotros debemos encauzar nuestros esfuerzos a promover el desarrollo y el acceso a medicamentos esenciales en los países en vías de desarrollo a un coste razonable. ¿Por qué? Porque formamos parte en realidad de la defensa del derecho a la salud. Muchas gracias. 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 Gracias.